¡Ayyy! ¡Fonsi! ¡Digua! Oh, oh, oh no, oh no, oh, oh ¡Hey! ¡Yo! Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Digua! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Me voy a enseñar esa boca Y en el lugar de estar aquí La bonito, la bonito, la bonito, la bonito Hacer de bajar tus horas de pelo Oh, yeah Que te acuerdes Tu miras tu pegue Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favorito, 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 baby Quiero sobrepasar tus sombras de peligro Hasta provocar tus gritos No te olvides tu apellido Despacito Subeiro consentir Y es el primer gol Y al final delpliño Y al final del primero Y al final del primero Cristiano Ronaldo En fin de la primera gol de la Champions League Y al final del tercero En la segunda gol El tercero Y al final del paredes Big player, on a big stage, a rather dribbling 2-0.